hey qué rollo gente estamos de nuevo ustedes se preguntarán por qué no han subido vídeos dónde estaban que han hecho lo que ustedes no saben gente es que estamos en otros proyectos pues próximamente lo van a estar viendo ahí en el canal una sorpresita que nos fuimos de gira pues pero a dónde nos fuimos de gira nos fuimos de gira ya para los uniter también es una forma roja dique roja pero esa alfombra está medio rara bueno oigan pues es cierto teníamos rato que no grabamos todo porque alguien la última vez le dio diarrea y apenas se acaba de quitar oigan y pues por acá andamos ahorita en lo que viene siendo el parque central un lugar que pues está nuevo aquí en mazatlán y que cada vez tiene más cosas atrás de nosotros está el acuario yo no estaba yo no estaba aquí porque me fui a hacer un un balón gástrico qué es eso es que yo soy amante de las cirugías nada pensé que los balones y de los arreglos estéticos y te has hecho alguno ya me hice cuatro y tú no sabes pero esto es exclusiva para ti papi es exclusiva para ti y bella porque no se mueve hola gente les decía llaman 5 cirugías no cirugías no todavía no nos alcanza para tanto te puede decir que te has hecho o no sí como no te estoy diciendo que te estoy dando la exclusiva bueno mira que te has hecho cuéntanos la bichectomía para empezar que yo no la recomiendo realmente no la recomiendo yo me arrepentí muchísimo pero pues ya me la había hecho aparte estaba bien guapo lo tan ahora en este que era no me acuerdo cómo se llama pero la verdad si está bien o estaba ya en san jorge me acuerdo pensé que era el otro guapo pero cobra más caro ahí te decía me hice ya dos veces los labios nada más que como que mi cuerpo no lo absorbe bien porque has de cuenta que casi siempre que me inyectan empieza a salir empieza a salir el ácido hialurónico lo rechaza lo rechaza entonces no no como que no es muy compatible y la última vez déjame te platico que la muchacha que me lo puso la primera vez me puso una cremita como anestesia la segunda vez salió y me dio un hielo y me dijo póntelo para que te drogara yo creo para que se entumiera y me dice póntelo y yo para para que no yo no sabía más me lo puse y dije será para entumirme porque déjenme decirle que es dolorosísimo tanto el de labios como el de nariz ya me hice las dos me hice la de nariz y hice la de los labios el relleno me hice rindo modelación y me hice la de los labios pero dios bendito una cosa horrible ya me dijo ya ven me dejó como 15 minutos con el hielo ahí y me puso la jeringa así no te lo juro que me salían así las lágrimas por todos lados y yo una cosa espantosa que también con quién vas pues es que yo ya había ido con ella y te digo que la primera vez me puso cremita y se me entumió si me dolió de hecho con la con la anestesia todavía se me salieron las lagrimitas pero ya esta vez no se pasó de lanza por eso ahora que una amiga me preguntó dónde y se sale a la lagrimita se me sale a la lagrimita a ti se te hace la lagrimita a cada rato se me sale la lagrimita se les llora solo soy un llorón pues soy un llorón es bien culón soy un culón oigan la pregunta aquí es se harían algún arreglo y cuál yo sé el de los labios y operarme en la nariz y la lipopapada yo cuál es agua no con lo que tú quieras arreglar todo se puede pues de todo me quiero hacer yo se quiere cambiar de sexo ya no quiere ser de sexo jamás me cambio ya no quiere ser mariana ahora quiere ser mire ella me quiero hacer una regla de un cortocito de pelo me voy a estar a cambio de look próximamente pónganse trucha y para que estén perdiendo si hay cirugía si es cirugía y aparte un cambio de look brócoli no la está armando y había que como brócoli no la hace el pd que me hace más brócoli pues no todo porque esa cura ahorita tren los de gimnasio los mentados brócoli del gimnasio que dicen que son los players como de prepa que van al gimnasio y andan con el pelillo así no más van a acabar al gimnasio y que no hacen nada yo sabes como les digo como negritos bimbo soy ese yo no lo dije con esa intención yo lo decía por el pelo porque yo no lo dije con esa intención así es pero se llamaba así como ella es de antes trae ese rollo ya pues yo sí me haría una liposucción pero cada que la veo me da machín miedo la lipo la lipo de ver tanta sangre dicen que lo más doloroso son cuando son detallitos más chiquitos como la nariz dicen que es muy dolorosa la nariz de la recuperación no depende del cuerpo de la persona es que en todas es la recuperación porque mientras te lo hagan puestas anestesiado también también hacerme la lipo pero también me da miedo porque es muchas también como se va a tomar tú crees que eso de las cirugías tenga que ver algo con tu baja autoestima no si no yo creo que sí porque uno tiene que querer como es y por eso sí lo dio dios lo hizo pero si tú no te gustas como eres si eres triste y te deprimes y te está afectando tu vida diaria pero eso eso es no tener autoestima pues porque no te quieres tal y como eres yo siento que si no en algunas personas y me voy a poner ejemplo yo por ejemplo yo estoy muy a gusto como estoy pero si me gustaría hacerme algún arreglito si se pudiera por ejemplo yo que padezco de sinusitis y rinitis en la nariz y un día el doctor me dice sabes que te tengo que operar porque ya pues no puedes respirar bien ahí aprovecharía yo como para hacerme la nariz si me explicó porque pues ya me van a abrir digo bueno no estoy inconforme o sea sé que no tengo la nariz bonita pero no no me afecta en nada pues pero sigue siendo guapo así es pero te digo en mi caso no es por autoestima ni por nada en la vida pero hay personas que sí necesitan o que si si lo ven necesario hacerse un arreglito para poderse sentir mejor y sobre todo en la cuestión de seguridad sale por decir de que pues están llenitos y a lo mejor quieren tener un mejor cuerpo se operan para ya poder ir a la playa sin camisa por ejemplo es un decir seguridad no quiere decir que no vayan a la playa o sea van pero traen su camisita y todo pero ya que tengan su cuerpazo pues ya lo van a ir a enseñar no entonces yo creo que también eso viene de los gimnasios de las personas que adelgazan de los timbros y lo dicen es que era un llenito que ya adelgazó y ahora se crea machín no o sea realmente está pues disfrutando más seguro no está disfrutando su cambio y pues lo quiere presumir y está orgulloso como cuando te gradúas de la universidad y enseñas tu título y es válido es válido porque le está costando mi título ahora no da el título para el bañil este porque o sea yo sí me siento a gusto conmigo misma pero yo soy de las personas que siempre les gusta verse diferente diferente o me pinto el cabello y algo así y si me siento a gusto si me gusta mi cuerpo y todo pero si me quiero hacer un cambio no porque tenga baja autoestima sino que yo lo veo como más como amor propio pues invierte en ti es mejor que inviertas en ti y no en otras personas porque a veces las personas no valoran así es esa es otra parte que siempre se ha dicho que la carta de presentación es uno mismo el trabajo que tenga porque lo dicen hay pero yo no trabajo en una en la televisión por ejemplo yo no soy modelo yo no soy esto pero de todas maneras si llegas a una empresa como contador por ejemplo y te ven bien a la línea te van a contratar porque así bueno es una persona que está bien cuidada se viste bien o sea 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 bien entonces lo contratamos aparte una persona si impone no como que tiene más personalidad más presencia entonces atrae atrae porque lo critican como hablas porque me critican como habla y por mis tenis de hecho oye pero eso es lo que dice la yes y es cierto porque a veces estamos por ejemplo en un restaurante y llega alguien súper bien vestido y aunque no sea un famoso todo mundo vuelta porque sé quién es ándale quién es súper guapo súper guapa pero bueno la energía la buena vibra y la manera de vestir el perfume está como cuando fui al influencer fest cuando bajé del carro todos se me quedaron viendo y yo me quedé así me quedaron viendo no sé por qué no sé qué guapa se veía la alisón digo lo que me dijiste de verdad a ver qué me dijo ese vestido se me vería mejor a mí a nada y cierto se vea muy guapa vayan a ver a su perfil se veía mujer que una modelo que barba le están diciendo la karim usted no saben pero la segunda lugar de la casa la famosa que está al lado pues en el segundo lugar pero porque la karim y la foto con la no yo no yo no le mando saludos a ninguna cual es que bueno plebes me da mucho gusto que ustedes si se acepten como son que se valoren que se quieran que se apapache yo por baja autoestima voy a empezar a hacer mi cochinito para hacerme la lipo y acá dejarme bien tunidad y vamos a ir a botear para que te chichicundinas vamos a decir que que va a ser una competencia de gimnasia para que la gente diga mira ella se va a superar y no va a ser para la operación una cundina de esas madres casas la chichicundina no porque dicen que no no va a ser igual que la mujer está déjenme decirle que esa muchacha que también me inyectó los labios también hace cundinas de mini lipo no sé a qué se refieran con eso porque nunca lo he entendido bien pero si en mini lipo este cundina de mini lipo o sea que no te ponemos ganar dinero y ya pues tranché de la gente porque se vieron unas fotos que según decían hay fulanita recién operada y pues la verdad no se veía mucho cambio entonces yo digo que por eso es mini lipo así es hacer alguna zona en específico nada más no te quitan dos pesos de cuero y ya de de grasa pero si te sale como 30 mil pesos ganancha de 5 mil pesos te compro el iphone 16 pro max te faltan como 30 oigan pues ya llegamos al final de este mini podcast hablando de minis y le queremos decir a toda la gente hermosa que ya ya regresamos y si ustedes quieren que hablemos de algún tema que veamos algún lugar escríbanlo en los comentarios y con mucho gusto pues vamos a estar atendiendo todo lo que ustedes nos digan de apleves si dejen sus redes sociales por favor todos aquí y su número sus redes las redes de soy el henry por eso estoy de derecha para acá primero yo ok ahí me pueden seguir como soy el eri en todas las redes sociales instagram facebook tiktok y por todos lados a mí como elison jauregui en todas las redes a mí como brayan presentó a las redes y en only fans también facebook y jupiter 50 en tiktok y pero que no salga de aquí lo del braille pasaba entre nosotros y bueno nos vemos en la próxima a la memoria